781-7281, quinto premio. Muy bien, enseguida volvemos con Paulita Sánchez. Vamos ahora al móvil 17 en la ciudad de La Plata, Marcelo Clausel y la Quiñela Bonerense. Así es, buenas tardes, 17 horas 34 minutos, comenzó el sorteo 649. Antes de ir a los números, Narizota, un comentario. Las chicas, las niñas cantoras, el otro día las elogiaste, quedaron locas con vos, eh. Ah, vengo matando. Así es. Me voy para La Plata en cualquier momento. Te esperan las chicas acá. Bueno. Vamos a los números, no apareció el primer premio, los que sí aparecieron el segundo, 655, quinto 018, octavo 719, noveno 865, décimo tercero 491, décimo quinto 762, décimo sexto 887, décimo octavo 970 y vigésimo 106. Están ubicando en la pizarra el cuarto premio 135. Sorteo que lleva el número 649, fiscalizado por la escribana Susana Eregoyen, jefe de sorteo Guillermo Diez. Marcelo. Sí. ¿Vos te animás a venir acá con Caroso y yo me voy para allá? No hay problema, voy. Ah, bueno. Muy bien, vamos a hacer el cambio, eh. Aparece el tercero en estos momentos. 791. 791, tercer premio. Bueno, faltan aparecer el primero, sexto, séptimo, décimo, undécimo, duodécimo, décimo cuarto, décimo séptimo y décimo noveno, para completar este sorteo 649, fiscalizado por la escribana Susana Eregoyen. Muy bien, enseguida volvemos a vos, Marcelito. Esperamos. Vamos ahora nuevamente al móvil de Paulita Sánchez con más premios. Así es, más premios. 900, ubicación, catorce. 0, 900, 0, 900, décimo cuarto premio. Guardar las bolillas. En el décimo cuarto lugar de ubicación, el 0, 900, 0, 900, lugar de ubicación, catorce. En el décimo quinto está el 5.154. En el décimo séptimo, el 1.971. Y en el vigésimo, el 1.396. Y en la primera columna, en el tercer lugar, el 3.074. Y en el quinto, el 7.281. Bueno. Voy de nuevamente, me juego el próximo premio. Ubicación 9. Presentar las bolillas. 9.970, ubicación 10. Estuve cerca. 9.970, 9.970, décimo premio. Guardar las bolillas. Décimo lugar de ubicación para el 9.970. 9.970, lugar de ubicación 10. Y sabes que lo que vos haces, Nari, es una forma de que cada uno de los premios sea la cabeza del sorteo, que en realidad se puede hacer perfectamente a través de la Lotería Nacional, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, yo puedo jugarle un número al décimo lugar de ubicación y es como si saliera la cabeza. Ah, mira qué interesante, da las bolillas. Da muchas oportunidades. ¿Cómo aprende uno, eh? Un 1053, ubicación 2. Un 1053, 1.053, segundo premio. Guardar las bolillas. Segundo lugar de ubicación para él, un 1053. 1.053, lugar de ubicación 2. ¿Y todavía no hay a ambos? No apareció tampoco el primer premio. Ajá. Hoy después de la mitad del sorteo aparece, ¿eh? Ah, bueno. Si lo decís vos. ¿Querés jugar el próximo premio? A ver, el puesto 15. ¿15? Ajá. Ya se apareció el 15, ¿eh? Ah, 15, entonces el 16. El 16. La orden del escribano. Presentar las bolillas. 9487, ubicación 11. 9487, 9487, un décimo premio. Bueno, guardar las bolillas. Un décimo lugar de ubicación para él, 9487. 9487, lugar de ubicación 11. Muy bien, enseguida volvemos, Paulita, con vos. Vamos a la ciudad de La Plata. Faltan dos premios y todavía no salió la ubicación 1. Adelante, Marcelo Clausel. Así es, falta el primero, el sexto y el décimo noveno. Tres. En estos momentos aparece el primer premio. 114, 1, 1, 4. 114 a la cabeza de la monalense de este sorteo 649 que es fiscal. Muy bien, y rapidito vamos a la nacional. También salió la ubicación 1. Correcto. Apareció el primer premio. 4719, 4719, primer premio. Primer premio de este sorteo. Se ratifica el primer premio correspondido al número 4719, 4719, lugar de ubicación 1. Guardar las bolillas. Correspondió al número 4719, 4719. Simultáneamente con La Plata apareció aquí en la nacional el primer premio. 4719, 4719 a la cabeza. Ay, qué corridas de La Plata aquí a Capital. Apareció el primer premio. Ahora vamos a ir a conocer los próximos. Esperamos que caiga la bolilla. Muy bien, enseguida volvemos, Paulita, ¿eh? Así es, vamos a la ciudad de La Plata. Allí ya terminó el sorteo. Marcelo Clausel y el resumen de este sorteo. Así es, a la cabeza de la monalense 114. 1, 1, 4. Segundo premio de este sorteo 649. Segundo premio 655. Tercero 791. Cuarto 135. Quinto 018. Sexto 069. Séptimo 651. Octavo 719. Noveno 865. Décimo 660. Un décimo 899. Duodécimo 284. Décimo tercero 491. Décimo cuarto 164. Décimo quinto 762. Décimo sexto 887. Décimo séptimo 529. Décimo octavo 970. Décimo noveno 035. Y vigésimo 106. Reiteramos, a la cabeza de la monalense 114. 1, 1, 4. Móvil 17 en vivo y en directo desde la sede de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Con la audiencia nos reencontramos a partir de las 22 y 30 horas. Ustedes en estudio. Gracias. Mándale un beso a las chicas. Volvemos al móvil número 5, Paulita Sánchez. Con más premios. ¿Decías, Nari? No, no, no. Estaba diciendo que... ¿Cuántos premios faltan? Varios. El décimo noveno apareció recién. Es el 636. Presentar las bolillas. 636.333. 8.216. 8.216. Ubicación. 18. 8.216. 8.216. Muy bien, Paulita. En un ratito volvemos con vos. Ahora te invito, ¿sabes dónde? Al hipódromo argentino de Palermo. Vamos a la quinta carrera sobre una distancia de 1.600 metros. El premio, sí, sigue. ¡Largaron! ¡Largaron! Sale hacia la delantera. Los primeros metros por el lado exterior de la pista número 3. Pequeña ventaja sobre el número 7 que va en busca de la vanguardia. Vienen ganando indicaciones el 2 por dentro del 1. Cierra la marcha número 8. Los competidores pasan frente a la demarcación de los 1.400 metros con el número 3 marcando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7. A un cuerpo de estos se vienen arrimando los punteros por dentro del competidor número 2. Mazatá viene encerrando la marcha pareados el 1 con el número 8. Enfrentan ya la señal indicatoria de los 1.200 metros. Y hay lucha en la delantera por el centro de la pista. Solan 7. Pequeña ventaja sobre el número 3 que se resiste por el lado interior de la pista. Tercero ubicación. Expectante. Corre en busca de los punteros el competidor número 2. En la cuarta ubicación lo hace por dentro el 1. Continúa cerrando la marcha muy cerca de este 8. Los competidores van a enfrentarse a la señal indicatoria de los 800 metros. Continúa la lucha en la delantera. Lo está haciendo por el lado exterior de la pista el 7. Marcando el camino se lanza en busca de la vanguardia. Abierto el 2 por dentro. Queda muy cerca de los punteros el número 3. Más atrás el 1. Corre apareado con el número 8. Enfrentan los 600 metros y los competidores van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes siempre marcando el camino. El 7 mantiene ventaja sobre el 2 por dentro. Lo hace el número 3. Garantarero del fondo rápidamente. Número 8. Este corre apareado con el competidor número 1. Enfrentan ya la señal indicatoria de los 400 metros. Con el número 7 en la delantera. Mantiene ventaja sobre el número 2 por dentro. Entramos de esto. Corre el número 3. Garantarero del 1. Cierra la marcha el 8. Último 250 metros para el disco con el número 7. Marcando el camino en su busca. El 2 apareado con el número 3 que corre por dentro. En la cuarta ubicación el 1. Continúa cerrando la marcha el número 8. 120 metros finales. El 7 corre fácil. En la delantera. Seguido por el número 3 que va a la segunda ubicación. Pocos metros para el disco. El 7 mantiene amplia ventaja sobre el 3. Tercero ubicación para el número 2. Cuarto ubicación para el número 1. Cierra la marcha el 8. Y cruzaron el disco. ¿Más premios? Educación 4. Letra R. Letra R de Roberto. Una por lo menos. Tercera extracción para la letra R de Roberto. Cuarta y última bolilla de letras. Hasta el momento I, F, R. Hola, ¿cómo te va? Presentar la bolilla. Letra B corta. Letra B corta de Victoria. Por último la letra B corta. Guardar la bolilla. De Victoria. Victoria. La letra de letras de este sorteo ha quedado configurada de la siguiente manera. I de Inés, F de Francisco, R de Roberto, B corta de Victoria. Ha finalizado el sorteo. Concluyó este sorteo que lleva el número 7.399 correspondiente a la quiniela nacional de la jugada vespertina. Ya estamos nosotros con el escribano Marcelo Banfi, quien nos va a reiterar los 20 primeros premios y la clave de letras. ¿Qué tal, escribano? Buenas tardes. Buenas tardes, Paula. ¿Cómo le va? Vamos a reiterar los premios de esta jugada vespertina de la quiniela nacional sociedad del estado que llevó el número 7.399 y tuvo como primer premio al número 4.719, 4.719, saliendo a continuación 1.053, 3.074, 7.136, 7.281, 8.348. Gracias. 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 Gracias.